¿Qué edad más o menos tenía? ¿Unos 10? No, tenía unos, ¿qué? Unos 9, 10 años cuando salí del cuerpo. Entonces no había más que… Era la primaria. Nada, nada, pura primaria, sí. Y ahí vi a mi papá en la parcela, pues con el tiro de caballos, sembrando maíz y cosechando, cultivando, bueno, todo de lo de campo. Entonces, ya en agosto, en julio del 67, me invito a trabajar a Tampico. Ahí donde están las instalaciones de La Coca, porque entonces estaban dispondiendo las instalaciones a trabajar ahí. Ahí estuve como un año, que ya empezaron a cargar refresco ahí en Tampico, en, ¿cómo se llama? Ejército Mexicano. Entonces yo tenía tiempo y todo, le pedí permiso al gringo, al flechman. Y así, le voy a dar mi chance de ir al rancho, porque ya tengo un año que no. Sí, dice, vete, pero vén, dice, porque entonces yo estaba de checador, recibiendo refresco y despachando algunos viajes, ya que salen de ahí. Dice, regresas, le digo, bueno, primeramente yo seguro que sí vengo. Para llegar al rancho, pero yo, además de eso, en Tampico no me hallaba porque estaba impuesto al campo, ¿no? Y ahí, pues, no, no. ¿Era más como citadino? No, 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 no es lo mismo, ¿verdad? Siempre. Llego al rancho y, este, y ya le digo, vi un estacariuco así como de topografía, le digo, bueno, ¿y eso que tienen ahí? ¿Qué cosa? Dice, es que andan topografiando para este lado, dice, porque van a sembrar caña para este lado, para el lado de Tanchicuín Piedras, Tanchicuín Bocas, Reventadero. Y, este, y le digo, voy a estar una semana, aquí no me hará chance el ingeniero, no me hará chamba una semana, le digo. Pues, en la mañana lo vemos, dice. Entonces, ahí conocí al ingeniero Ángel Pacheco, que era el superintendente de campo, y encargado de la brigada. Y en la mañana empezó a volver con él, dice, el ingeniero tiene chance de dar una semana de chamba aquí. Dice, tú, tú en el machete aquí. Le digo, yo estoy de aquí. No sé que estoy trabajando en tan pícoles, pero no me veo muy bien. No, pero, dice, se mejora viviendo con la baliza que con el pesado y que la mejora, dice. Anduve un día, dos días. El segundo ya me dice, oye, en el ingeniero están ocupando una persona como tú. Le digo, eso. Tú sabes leer y escribir, le digo, sí. Dice, en la mañana viene el superintendente de campo que quiere hablar contigo. Y fue. Y ya de ahí, dice, mira, yo quiero que nos hagan así, 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 para que nos haga la contratación de este lado. Tú conoces todos los ejidos, los ejidos, estos. Y ya nos fuimos, ya me dieron el curso, la plática de esto para acá. Y no, pues ya empecé. Esto fue en agosto del 67. Entonces yo trabajaba en el ingenio y a la hora que tenía chance, pues, que había una pachanga, dos, tres guapamas con los que estaban siempre, guapango, guapango, guapango. Y bueno, para esto ya en el lapso ese me invitaban, hoy el sábado, ¿cómo bueno tiene chance? Bueno, está bueno, vamos. Y ya los acompañaba. Y en estas fechas, 79, 80, el 81, me invita don Nicolás, aquí está la foto. Vamos a armar un trío, dice. Le dije, pues no es que no tengo chance, es que yo tengo que trabajar. Tengo el compromiso y es delicado. Bueno, el sábado y domingo, sí, bueno. Empezamos desde la fecha, pero ya de antes nos juntábamos de vez en cuando. Y ya cuando nos juntamos, dice, oye, pues está bueno ponerle un nombre al trío, dice. Dice, pues para trabajar aquí en la región, dice. Aquí en la región de Pánuco. Le digo, bueno. Le digo, ¿usted dónde nació o es dónde se crió? Dice, mira, yo nací en Oviedo y ahí me crié hasta como 11, 12 años. Y ahí como que, no, pues mi papá dejó las días dulces, yo vendía dulces, y qué paga, paga, 11, 12 años. Bueno. Y yo, criado en Tanchicuín Piedras, en Orilla del Río. Y mi compadre Taide, en Tampacas, en Orilla del Río. Y me quedo dándole vueltas al asunto. Le digo, usted dice que para tocar en la región, y el río se llama, es el río Pánuco. ¿Cómo se pone los regionales del Pánuco? Por eso el trío así se llama. ¿Regionales? Sí, porque el Pánuco es el río. Y de entonces le pusimos así, y ahí empezamos. Ahí fue donde nace el trío regional del Pánuco. Los regionales del Pánuco. Entonces, aproximadamente 79, 80 y 81. Por ahí así más o menos. Es cuando surge. Entonces, el Pánuco es el río. El Pánuco es el río.